Margarita Salas Nació en Asturias en 1938 Estudió química en la Universidad Complutense de Madrid Finalmente se dedicó a la bioquímica gracias a Severo Ochoa Con el que trabajó más tarde en Estados Unidos Su principal descubrimiento fue el Fi-29 Una proteína esencial para duplicar el ADN Fue profesora de genética molecular en la Universidad Complutense de Madrid durante 23 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!